Tu apariencia, tu aspecto físico se ha visto afectado por estar detrás de los chiquitos. Estás viviendo tal vez la vida de otros y no la propia. Querías darte gusto con una camisa, pero preferiste comprarle la camisa a tus pequeños. Sientes que el tiempo no te rinde porque tienes mil cosas para hacer, entonces no te dedicas tiempo a ti mismo. Si esta es tu situación, entonces... Estás en apuros. Estamos en apuros cuando nos descuidamos a nosotros mismos, cuando nos abandonamos y si bien queremos dársela toda a nuestros hijos, pues llegamos a niveles que no nos podemos imaginar, descuidando nuestro aspecto, nuestro peinado, nuestra ropa, solo andamos en pijama, ya no nos echamos perfume, ya no nos compramos las cosas para nosotros, ya no comemos lo que nos gusta a nosotros y no lo que los niños quieren y estamos entonces en esos apuros. Así es, Juanpa, pero bueno, aquí normalmente estamos hablando de los apuros de los papás y en este caso del abandono que nos damos de pronto nosotros como padres cuando vienen estas personitas que realmente les tenemos que dedicar mucho tiempo, pero hay muchas formas de abandonarnos y qué bueno que todas esas personas que están conectadas hoy con en apuros, pues se queden ahí porque no solamente este tema que vamos a desarrollar hoy va a ser para padres, sino para todos los integrantes de la familia, Juanpa. Así es, abandono propio será nuestro tema de hoy, así que no se pueden perder ni un solo momento para que ustedes entonces aprendan al igual que nosotros, ya que tendremos la compañía de una profesional en el tema que nos va a orientar y queremos también compartir experiencias con ustedes. 304-598-9068 va a ser nuestra línea de WhatsApp donde no recibiremos llamadas, pero sí sus mensajes de texto para que los compartamos aquí al aire. Y puede ser que aporten también al tema desde sus experiencias o ya después que nos compartan sus fotos o videos con sus pequeños. Así es, Juanpa, y aquí siempre les estamos mostrando a ciertos niños que nos comparten cómo son. Y hoy les tenemos a Mariana, que ella muy especialmente nos comparte cómo es ella, cómo es ella así de expresiva. Aquí tenemos a Mariana. Mi nombre es Mariana, tengo seis años y me encanta jugar con mi perro, montar en bicicleta y hasta a veces cocinar, porque yo a veces ayudo a hacer el desayuno, otras veces hago limonada. Hago una limonada muy rica. Mi perro se llama Jack, tiene ocho meses, meses, no tiene años. Lo conseguimos en una camada, era el único macho y con las manchitas así. La raza es con las orejitas para abajo, pero él mantiene una abajo y otra arriba. Yo lo beso, lo sobo, se me acuesta encima, yo lo vuelvo a sobar, le doy besos, lo sobo, le hago de todo. Esta es una sencilla y se la cantó a papá, porque él me la enseñó y lo amo de verdad. Yo digo que él me la enseña, aunque lo digo otra vez, pero amo tanto a papi que no sé ni qué decirle. ¿Qué fue eso? Ni qué decirle. Yo me considero una niña muy extrovertida. Y ahí teníamos a la expresiva Mariana, que troa, cocina, comparte con su mascota y hace muchas, muchísimas cosas que en esta corta nota no las pudimos mostrar. A ella y a su familia, muchísimas gracias por el tiempo y por compartirnos estos talentos. Se prepara su primito más adelante, tendremos a Tomás, que también tiene mucho talento para presentarnos en apuros. Así es, Juanpa. Y bueno, para hablar hoy del tema del abandono propio, tenemos a una invitada con 31 años de experiencia, nada más de estar acompañando a familias, adolescentes, niños. Ella es Gloria Eugenia Incapé Rivera, magíster en psicología clínica. Bienvenida, Gloria. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Muy satisfecha de estar acá y en este tema que es tan interesante, que es el umbral de muchos aspectos de la vida. Así es. Muy bien, Gloria. Y para empezar, parecería pues como la pregunta como que hay, según Pablo, con unas preguntas, pero ¿uno puede abandonarse a uno mismo viendo que uno pues está con uno mismo? Por supuesto. Esa vinculación primordial con las dos figuras parentales, originalmente con la madre, no va a quedar bien, no queda bien estructurado ese sujeto, esa mismidad va a quedar muy deteriorada. Es decir, que no estamos hablando de que uno se abandona a sí mismo ya siendo un adulto, sino ¿desde qué momento se puede decir? Toda la estructura psíquica se forma de cero a siete años, entonces desde ahí puede partir toda esa estructura de abandono y negligencia consigo mismo. Y de ahí se parte cómo va a tener las relaciones afectivas, cómo va a ser los vínculos, cómo, qué instancias va a trabajar en su vida, tanto en el ámbito profesional, laboral, en todas sus dimensiones. Porque de la forma como se inscribe mi yo arcaico es que yo me doy los parámetros afuera. Hablando de vínculos, Gloria, yo quiero compartir esta pregunta, pues porque hablando con otros compañeros surgió este tema. En cuanto a uno, está la conquista y eso no falta la loción, eso uno se pone la mejor pinta, eso mejor dicho uno sale como para sesión fotográfica de revista de modelos, ¿cierto? Sí. Pero ya cuando entra la confianza en la pareja, ya se está viviendo juntos, eso como que se empieza a perder poco a poco y ya de repente ya no es la mejor camisa, sino que ya es la pijama, la que yo diría la chimoltrufia. Sí, exacto. La pijama chimoltrufia es la que uno se arma con pantaloneta o la camisa de fútbol o la que las mujeres es la sudadera más desgastada, moteada y la camisa más desarreteada. Porque hay otra pijama que es la Pamela Anderson, que esa sí es la de uno salir y conquistar y así. Ah, sí, pero usted la llama Pamela Anderson, pero yo no estoy hablando de la pijama. Yo la llamo así, pero ¿qué pasa? Pues aquí hablando de pareja, porque más adelante, y en fin ya lo vamos a hablar, también se extiende como cuando llegan los hijos, o sea, llegan los hijos y ya uno también entonces se descuida. Entonces es que estás tocando como cuatro cosas al mismo tiempo. ¡No tenemos tiempo! Lo primero es, partamos de que las relaciones de amor parten de mi yo y cómo pongo el ideal de mi yo en el otro, o sea, es una ilusión. Entonces en esa primera etapa de la que tú estabas hablando es la etapa de en, amor, a, miento. Entonces es la máxima falacia de la relación. Termina en miento, es mentira. Sí, entonces yo tengo que mostrar mi mejor apariencia física, mi mejor personalidad, mi mejor capacidad de condicionarme y de sujetarme al otro, pero ya eso va a pasar en un tiempo y sigue lo que se llama el amor cognoscente, o puede que se hubiera quedado ahí y se murió ahí. El amor cognoscente ya es el amor cognoscente del otro, que jocosamente se dice el tiempo de las sumas y restas. O sea, donde tú dices es que es muy caprichosa, es que es muy canzoncita, es muy intensa, pero es muy dulce, pero es muy afectiva, es muy erótica, muy sensual. Entonces tú te quedas con esos aspectos positivos y respetas esos del otro. Pero la ilusión y que sostiene esa atracción tiene que ir hasta el final, porque la última etapa en esa relación ya es el amor en un tercero. O sea, se ha vinculado tanto la pareja, pero pasan como cuatro etapas más. Y se ha vinculado ya tanto la pareja que necesita sentir como un resultado de esa vinculación. Y un resultado de esa vinculación es el proyecto, es el hijo, es la mascota, es hacer el doctorado juntos, es hacer un programa entre los dos como para una evidencia y un resultado de esa ilusión del amor. Es como querer encajar, pues normalmente siempre, inclusive desde muy niños, estamos buscando aprobación del otro y entonces empezamos como a perder esa esencia, sino que empezamos a mirar qué le gusta a la otra persona y empezamos como a aparentar y ahí también nos abandonamos. Es que el sentido del amor en un niño se inscribe a partir de la coacción, de una especie de amenaza. O sea, es que tú como eres mi niño juicioso, te amo, te amo, te amo. Entonces tengo que ser el juicioso, tengo que ser el aseado, tengo que ser el organizado y si no voy a perder el amor. Esto está muy bueno, esto está como muy interesante y de esto vamos a estar hablando durante todo este programa de En Apuros para que ustedes también se animen y participen. Abrimos nuestra línea de WhatsApp si tienen alguna duda, alguna inquietud que le puedan realizar a nuestra invitada y aprovechar la experiencia, el conocimiento, el bagaje que ella tiene al respecto. Usted simplemente marca 304-598-9068, pero marca un mensaje de texto, ya que no podremos responder las llamadas porque no se escucharía lo que nos pueden comentar allí. Así es, pero todo esto lo vamos a manejar después de estos mensajes institucionales porque ya regresamos para desarrollar este tema tan interesante. Estás viendo En Apuros Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Julián Beltrán, actor colombiano y este es un saludo muy especial para todos allá en En Apuros. Un saludo para todos ustedes. Les cuento, soy padre de Julián Beltrán, que ya casi cumplen 13 años, y Tomás. Y realmente estar en Apuros es ser papá, todo el tiempo hay que estar pendiente de ellos y bueno, saber salir adelante con cada adversidad que se presenta. Pero quiero contarles que empezando la pandemia estuve dos meses encerrado con ellos, donde fui papá, mamá, maestro, amigo, recreacionista, en fin. Entonces fue un debate entre la cocina y las tareas y el entretenimiento y el compartir con ellos y hacer mi programa de Pasos 3 en casa. Fue bastante complicado, pero bueno. Quería contarles eso, soy Julián Beltrán y para todos en En Apuros, un saludo muy, muy especial. Dios los bendiga. Muchísimas gracias a Julián Beltrán, actor reconocido. Está haciendo carrera impresionante y ha decidido sacar un espaciosito para contarnos esos apuros que ha tenido entonces con sus pequeños. Y continuamos nosotros compartiendo aquí sobre el abandono propio. Y ya empecé a recibir mensajes en nuestro WhatsApp, enseguida en la sección de Respondamos Estas Preguntas, pues las vamos a leer. Y si ustedes se quieren animar, recuerden, 304-598-9068 y más adelante. Entonces, Marta, pendiente, leeremos tu pregunta. Así es, seguimos con Marta y yo quiero preguntarte. Con Gloria, Marta es la de... De con Gloria. Preguntarte, ¿qué pasa en esos niños, en esos primeros cinco o seis años, para que más adelante presenten este tema de abandono propio? Bueno, primero, es que esa vinculación primordial que se da de cero a dos años tuvo muchas falencias. O sea, muchas falencias en qué sentido. En que el niño, como se inscribe a partir... Se inscribe en lo humano a partir de ese proceso de humanización y socialización que hacen los padres, es decir, a partir de todo ese proceso afectivo. Entonces, las cosas, todo lo que el niño lee no se queda solamente en la conciencia, él hace lecturas. Entonces, por ejemplo, la madre lo está cuidando, pero está tensa porque tiene infinidad de asuntos que desarrollar. O sea, hay probabilidades de que la lectura que haga esa criatura, yo no soy suficiente para ella, ella no me ama a mí, yo no merezco nada en la vida. Entonces, depende de todos los aspectos como él se inscribe como sujeto. Eso solamente se sabe después cuando aparecen muchos síntomas. También tiene que ver con cómo en esa familia se inscribe lo que Julián estaba diciendo ahorita, la metáfora paterna, es decir, la función del nombre del padre. Porque la madre va a tener unas funciones. La madre, la del vínculo afectivo, lo oceánico, la protección, el cuidado. Y el padre es el que le debe representar simbólicamente amor, admiración y respeto. Entonces, de ahí se va a estructurar la guianza, la forma como él va a guiar su vida. Entonces, la unión de estos dos elementos va a crear el referente identitario que tenga el sujeto, es decir, con lo que se va a identificar o no se va a identificar. Entonces, si en esa primera vinculación se instauró en él una sensación de abandono muy grande, lo que se va a inscribir en él es demasiado vacío. Y las consecuencias después se van a ver en relaciones tóxicas, en minimizaciones frente al ámbito laboral, inclusive la relación que va a tener con el dinero. Porque mentalmente se va a inscribir en la idea de pobreza. Yo quisiera retomar el asunto de los hijos, porque es que con los hijos pasa algo muy particular y como padres tendemos a romantizar ciertas situaciones. Entonces, está la partecita romántica de, ay, hoy aguanté hambre, me iba a comer un salmón, pero se lo di mejor a mi hijo. Entonces, porque todo para él. Entonces, uno ya está así con la cara chupada o todo hundido, pasando hambres, penurias y angustias, porque primero lo que el niño pida. Me iba a comprar esa camisa, ay, qué camisa tan bonita, pero no, yo no prefiero, yo no, yo prefiero seguir con esta que está rotica, todavía aguanta un poquito esta camisa y diez más para mi hijo. Entonces, vemos esa actitud como todo por ellos y por uno nada. Entonces, a veces romantizamos esas situaciones. Estamos cayendo en algún extremo como padres. No, mira, lo que pasa es que los hijos llegan a la vida representando los anhelos de los padres y son una especie de extensión del yo. Por eso es que cuando uno de los hijos termina, entre comillas, siendo como el hijo calavera, los padres sufren demasiado, porque es como una especie de herida narcisística para ellos, fue poco. Entonces, los padres que quieren resolver esos anhelos y esas falencias en esos hijos. Entonces, yo tuve una infancia y una vida muy pobre, entonces yo quiero que mis hijos sean adinerados. Yo no estudié, entonces yo quiero que mis hijos sean profesionales. A mí me vestían muy mal en la infancia, entonces yo quiero que mis hijos se vistan lo mejor. Entonces, esa entrega que se le hace al hijo es una especie de extensión del mismo yo. Entonces, precisamente lo que tú estabas diciendo ahorita, cuando hay demasiada minimización en el sujeto y detrás de esa necesidad de llenar y llenar al otro, puede estar inmerso un sentimiento de culpa, un sentimiento de vacío. Entonces, no he sido buen papá, entonces comprimos esto, 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 esto y esto. Porque amor puede convertirse en dinero, en aprobación, en apoyo con el otro. Entonces, tiene que ver con muchas cosas, más allá del egoísmo. Gloria, pero cuando Juanpa estaba hablando, yo recuerdo esos primeros cuatro meses que estuve con Matías, que uno se descuida demasiado porque todo es él. O sea, voy a almorzar y no, primero tengo que atender a mi bebé y estaba uno almorzando cuatro de la tarde y así pasaba con todo. Digamos que inclusive muchas veces uno era desorganizado hasta muy tarde porque ya, y el bebé ya impecable, organizado, la casa organizada, todo organizado. Pero uno estaba completamente descuidado. Precisamente por la necesidad de protección. O sea, lo que se reclama dentro de la maternidad y la paternidad es yo tengo que proteger a mi hijo. O sea, mi condición es la protección a mi hijo. Entonces, si yo estoy protegiendo, primero hay que protegerlo a él. O sea, es más importante que él tome el tetero, tenerlo bañadito, tenerlo vestidito, sacarlo al sol, acompañarlo y conversarle que cualquier otra cosa. Entonces, tiene que ver con esa necesidad de protección. El problema es que algunos padres han tenido tantas falencias, tanto abandono, decir que no hacen protección, sino sobreprotección. Y la sobreprotección ya con eso se aniquila el niño. Porque la lectura que va a hacer el niño es, yo sin él o sin ella no soy nadie. Entonces, se convierte en una persona inútil socialmente y hasta personalmente. Muy bien, aquí en Apuros tenemos testimonios de padres que han visitado nuestro Canal Parque cuando teníamos las puertas abiertas y nos han dicho también cuáles han sido esas situaciones en las que sus pequeños los han puesto en Apuros. Tal es el caso de Katy y Amalia. Hola, yo soy Katy Aguilar, estoy casada con Andrés y juntos somos los papás de Amalia que tiene seis añitos. Amalia ha sido el redescubrimiento mío como persona, como mujer y ha sido la manera más grande que he encontrado de crecer. Amalia es una chica súper enérgica, es una niña con una energía siempre al cien, es una chica fuego, tiene un carácter bastante fuerte y una niña que nos ha llevado a conocer nuestros propios límites, que nos ha llevado a probar la paciencia, el amor, la conexión y son muchos los apuros que ella me ha hecho pasar. El primero era que siempre que la bañaba se hacía popis en la espuma de la bañera y eso era casi una emergencia. Otro de los apuros es que vomita en el carro en trayectos largos. Yo como mamá siempre salgo con una ropa de más, con pillamos, a trato de ser precavida porque con los niños nunca se sabe. Entonces mamá precavida vale por dos. Y otro apuro es cuando a veces me saca artículos íntimos del bolso y me empieza a preguntar en público de qué se trata eso. Entonces ahí es cuando la mamá se pone roja, cierra los ojos y espera que la tierra la trague. Muy bien, muchísimas gracias a Katy y a Amalia por compartir con nosotros también sus experiencias. Y agradecemos también a los televidentes que se han animado a compartirnos a través de nuestro WhatsApp sus mensajes, como por ejemplo Nicolás, que dice Hola, soy Nicolás Espinosa, felicitaciones por el programa y saludos a Gloria Eugenia, mi compañera de bachillerato en Guatapé. Saludos a Nicolás Espinosa. Qué bien, saludos, Nico. Muy bien. Imagínese, tiempo sano, ¿cierto? Muy lindo. Imagínese pues el alcance, el alcance de lo que es la televisión que nos permite aún conectarnos. Y tenemos también por aquí una pregunta, dice, hola, buenas tardes, les habla Marta desde Envigado, es que tengo una sobrina que tiene 10 años y le gusta mantenerse en pijama todo el día, es muy abandonada, se arregla, pero es por la noche, ¿qué puedo decirle? Y aquí vemos un caso donde ya no son los padres los descuidados, sino los pequeños que les gusta andar en pijama todo el día y andar descuidados y solo en la nochecita es que viene a arreglarse. Bueno, lo que pasa es que la adolescencia ahorita ya no se está empezando a los 14, 15 años, la adolescencia está iniciando a los 15. Entonces, la adolescencia está iniciando a los 10, perdón. Ay, ay, ay. Entonces, es factible. Qué susto. Tan rápido. Entonces, es factible, imagínese. Sí, claro, hay una precocidad en este momento impresionante. Entonces, es factible que como ella está iniciando ese proceso de adolescencia y está elaborando los tres grandes duelos que tiene que hacer el adolescente, entonces, entra dentro de ese proceso el pasotismo, pereza. Entonces, todo es relajado, como, ah, lo que haga el otro por mí, lo que me arregle el otro por mí, qué pereza. Todo lo del adolescente es light. Porque en ese momento está entrando en un estado de una sensación total de omnipotencia absoluta. Entonces, todo lo que le diga el adulto le resbala. Entonces, puede ser una forma oposicionista que está creando frente a la norma. O sea, que la gente se arregla de día, yo me arreglo de noche. Pero en el fondo también se está dando el descuido de sí o el no cuidado de sí. Porque, de hecho, en esa configuración que está haciendo, no está cuidando la primera parte que tiene que ver con el cuidado de sí, que es el autoconcepto o la imagen de mí mismo. Entonces, tiene que ver también con ese descuido. Tú mencionas ahí algo muy importante. ¿En qué momento de verdad uno dice, no, es que ella es muy tranquila y le gusta estar así relajada, como diríamos? ¿En qué momento los padres preocuparon de pronto por nuestros hijos porque no se están poniendo vellos, no se están prestando mucha atención, están, como uno dice, duerme todo el día y no le importa nada más? ¿En qué momento pensamos que sí se están abandonando a ellos mismos? Pero es que ahí tomas tú un asunto que es polémico ahorita en familia y que uno lo ve totalmente evidenciado en la familia. En la contemporaneidad, la lectura que se hace de amor es bienestar y la lectura que a veces hacen los padres es que ese bienestar es darle todo, ponerle todo, ya. Que no, que quiere un vestido, corramos a comprarle el trajecito. Que el niño dijo, ya quiero celular, corramos a comprarle el celular. Entonces, porque hay ese supuesto de que yo tengo que llenarlo, yo tengo que planificarlo, yo tengo que colmarlo, disque para que no tenga un deterioro de autoestima. Pero la autoestima se forma precisamente a partir de la responsabilización. Entonces, que me disculpen los padres que haya ahí, pero cuando esas conductas se están dando tan fuertes, ahí habría que cuestionar qué está pasando, por ejemplo, con el ejercicio de autoridad. El ejercicio de autoridad con los niños debe ser un ejercicio vertical y claro, pero con el adolescente debe ser de conciliación. Pero ahí es muy importante que empiece a emerger cómo están configurando la ley, que es otra declinación que hay en esta época. Tenemos más preguntas a través de WhatsApp y a mí me encanta, me encanta que nuestros televidentes empiecen a participar de esta manera, como lo hace, por ejemplo, Margarita, que hace parte de nuestra tribu. ¿Tenemos tribu en WhatsApp? Sí, claro. Donde ustedes se pueden agregar, yo los agrego, usted simplemente me manda el mensajito, yo quiero ser parte de la tribu. ¿Y qué se hace en la tribu? Pues ponemos fotos, chistes, memes, no solo lo hago yo, Luisa, ustedes también lo hacen, dejamos algunos mensajes y les compartimos día a día nuestros temas que estamos tratando. Margarita nos pregunta, buenas tardes, excelente el tema de hoy, la invitada es espectacular, gracias por compartir su valioso conocimiento. Soy esposa y mamá de dos varones, mi día inicia a las cinco de la mañana, de esta manera realizo mis deberes en mi hogar. ¿Qué hacer cuando uno se siente abrumada? Muchas gracias. Vemos que Margarita tiene un común denominador en nosotros los padres, yo también me siento a veces abrumado. Pero enseguida que Gloria le dé la respuesta a Margarita, pues yo voy a dar aquí mi respuesta. Yo me abrumo porque no delego, porque me cargo con todo, me cargo con todo, con todo. Y el no delegar, aunque mis hijos estén muy chiquiticos, yo me di cuenta que a Samuel yo le puedo delegar que recoja su desorden. De esa manera si yo logro hacer que lo recoja, pues es una carga menos como para no tener tanta actividad y tanta cosa que hacer en mi cabeza. Pero esos abrumados es porque no me comunico bien con mi esposa y no delegamos como las tareas y entramos como en caos y por eso es que a veces uno se descuida. A ver, yo invitaría a Margarita a que hiciera una especie de asamblea familiar, una especie de reunión familiar. Y en esa reunión familiar, hacer lo que tú estabas diciendo, delegar tareas, ¿ya? Por más pequeños que estén, desde pequeños es que hay que orientarlos. O sea, lo que usted formó en los niños de 0 a 7 años es el gran ciudadano que va a ser. Entonces, excelente, puede estar pequeñito, pero orientarle que hay que recoger los juguetes, orientarle que hay que limpiar, que si tumbó la matera y regó la tierra con la manito, volverle a ayudar a que recoja la tierra y a ir delegando precisamente unas funciones. Porque a veces la madre, por la condición de madre, que significa origen, protección, cuidado y apoyo, entonces se sobrecarga. Pero lo esencial es delegar funciones. Yo cuando evalúo pareja, yo lo primero que les digo a ellos es cómo están funcionando las tareas del hogar entre ustedes dos. Y si están más grandecitos, ellos también podrían hacerse cargo de las cositas del hogar. Uno dirá, ay, pero ¿cómo lo vamos a poner a barrería a trapear? Yo quiero agradecerle a mi padrastro, a Ramiro Incapié. Muchísimas gracias, Ramiro, por así arregañadientes míos y mis pataletas haberme enseñado lo que era el aseo de la casa. Pues porque yo hoy en día yo valoro mucho y le saco gusto, porque es mi casa, es mi piso, es mi pared, son mis platos. Y de pequeño uno le chocaba y eso, pero eso inculcó el valor de la responsabilidad. Sí, tiene que ver con todo el proceso de cómo se forme y que el niño se sientre que ese es su hogar. Entonces, si ese es su hogar, merece ser cuidado. Ahí hay que asignar responsabilidades. Bueno, Martica, hablar, hacer como dice Glorita, hablar todo, repártanse tareas y conversen para que no seas tú la única que cargue y se abrumen. Pero es normal abrumarse, esos son sentimientos. Pero es que es muy fácil hablarlo y no es tan fácil practicarlo y hacerlo, porque inclusive muchas veces, y leyendo sobre el tema, las personas que se abandonan a sí mismas están llenas de miedos. Inclusive uno de los miedos es poner, digamos, su forma de pensar sobre la mesa y decir es que esto es así o a mí me parece que esto debería ser así o este es mi límite. Y muchas veces por miedo, inclusive a la soledad, no ponemos esos límites y nos quedamos calladitos. Tomaste otro tema que es muy importante, mira. El abandono de sí o el descuido, en él se instaura muchos miedos y el principal miedo es yo no valgo la pena. Yo necesito, dice que con placer, con placer es supuestamente darle el placer al otro. Entonces se forma en este tipo de personas lo que se llama una personalidad aplacadora. La personalidad aplacadora es lo que tú quieras. Vamos a salir. ¿Para dónde quiere decir? Ah, no, vamos a cine. Esta película me encanta y puede que a mí no me encante, pero venga, vamos. Entonces, como lo que se instaura la personalidad aplacadora, mentalmente es yo sin el otro no soy nadie. O sea, tengo que llenar al otro para que el otro me reconozca. MN como es la minimización. Siempre el otro es así. Entonces, de por sí, se incapacita a poner límites. Tiene mucha dificultad de decir no. Y todo es lo que quiera el otro, lo que decida el otro, lo que decida el otro. Y en las relaciones de pareja se evidencia muchísimo a veces. Y el problema es que todas estas situaciones de los padres, como la personalidad del niño se estructura a partir de la dinámica y estructura familiar, puede llevar a eso. Entonces, una madre, por ejemplo, bien descuidada de sí, la hija, mujer principalmente, puede ser muy descuidada de sí. Más que el niño, porque el niño, si ha tenido una buena configuración de lo paterno, se va a instaurar más bien con la figura del padre. Entonces, está también el miedo del temor a no ser valorado, el temor a no ser reconocido, el temor a no ser capaz de nada. Entonces, se queda siempre, todo el tiempo, en una posibilidad de fracaso. Es bárbaro sacar, porque de ahí se desprende lo que tú estás diciendo, que crea una relación de codependencia afectiva. Yo soy a partir de lo que el otro quiera hacer de mí. Muy bien, yo creo que así como muchas cosas me atrevería a decir, y por eso le pregunto a Glorita. ¿Hay varios tipos de abandono propio? Pues uno podría hablar que hay diferentes formas de abandono a sí mismo. Mira, voy a hablar de un término técnico. Yo ahorita les hablaba de la importancia de la vinculación primordial. De acuerdo a la vinculación primordial, se va a formar algo que se llama deprivación afectiva. Deprivación afectiva es carencia de amor propio. Entonces, a veces sí se habla de, usted tiene una deprivación afectiva, o sea, usted no se quiere a sí mismo, usted no se valora a sí mismo. Pero otras veces se puede decir, deprivación afectiva profunda. O sea, que el desamor es impresionante. Y lo que hace es, en ese desamor, exaltarse en el impulso sadomasoquista muy grande. O sea, permitir que el otro lo dañe, pero también lo que responde frente al otro es pura agresión. Porque él precisamente no se valora, porque la agresión no es fuerza, la agresión es incapacidad. O sea, yo entre más tengo que agredir al otro es porque menos me creo capaz de hacer y funcionar las cosas, de no representar nada simbólico. Y también se puede hablar de deprivación afectiva compulsiva. O sea, es exagerado la condición de víctima que maneja ese sujeto, donde hay un abandono total de sí, que es, ya es un parásito. Muy bien. Tenemos unas curiosidades, Gloria, que queremos compartir, pues porque no todo es abandono propio. Los papás... No, también hay mucho cuidado. Tenemos muchas acciones, cosas comunes que compartimos, como ese común denominador que nos identifican a casi todos los padres. Entonces, Luisa hoy nos tiene unas curiosidades. Pero a padres, papás. O sea, así como tú decías que desde pequeñitos las mamás crean ciertas cosas en sus bebés y los papás otras ciertas características, pues hoy les traigo, son esas cosas que normalmente hacen los padres con los hijos. Y aquí se las tengo. Entonces, son siete cosas, cinco cosas clásicas que hacen los papás. Vamos por la primera. La primera, enseñar a montar bicicleta. ¿Sólo lo hacen los papás? Pues es el común denominador. ¿Cómo un denominador? Sí. Porque a la mamá le da susto que se pegue entonces el guanapazo. El papá puede ser más tranquilo como en ese aspecto, con el chichón. Así es, Juanpa, precisamente por eso, porque digamos que los papás son un poquito más arriesgados a que un niño, inclusive de dos años, aprenda a montar bicicleta. Oh, qué genial esa curiosidad. Vamos para la segunda. Impulcar amor por un deporte. Pues a eso es clarísimo. Uno en el fondo siempre quiere como que, uy, cuando crezca que sea futbolista y que gane la selección colombia y que, no sé, nos lleve al mundial. Y no solamente así, sino que normalmente se sientan a ver televisión con el papá, a ver el campeonato de esto, de lo otro. Pero ya tiene que ser que de pronto la mamá esté muy vinculada al deporte también para que pase esto. Pero es que mire que son funciones muy de los hombres, tanto montar bicicleta como jugar fútbol. Muy mecánico todo. Sí. Muy extremo. Pues ahorita también se está viendo, sí, son muy extremos. Ahorita también se está viendo mucho la participación femenina en estos deportes, pero el común denominador sí es que el hombre... Que el papá lo haga como para sentirse orgulloso. Vamos por la tercera. Crear amor por las actividades extremas. Y esto tiene que ver, Juanpa, también por lo que tú decías ahorita. Pues yo no me imagino, no sé, haciendo canopy con Matías. No me imagino. Yo tengo que decir que mi papá me inculcó mucho esto. Él fue el que me llevó a montar la montaña rusa del Parque Norte. Fue él el que me incitó. Y eso para mí fue una experiencia muy asustadora, pero emocionante. Ah, mira. A mí sí me encantan las montañas rusas, pero realmente como mamá ya lo pienso dos veces. No sé qué pasa en el cerebro de las mamás, que ya antes yo decía en todas. Pero ahora no sé cómo va a ser con Matías. Muy bien. Vamos por la cuarta. Dejar comer a sus hijos sus comidas preferidas. Esto es una pelea entre mamá y papá. Sí, a veces son muy altagüitas. ¿Cierto que sí? ¿Verdad? Sí, sí. A veces, solo a veces. ¿Por qué no lo deje comer papitas, hamburguesas, pizzas, esas cositas? Porque la mamá está más pendiente de los estilos saludables y el ¡ah! Hay una hamburguesa ahí con bastante salsa, no hay ningún problema. Lo que sea. ¿Usted quiere comer morcilla con arequipe? Coma morcilla con arequipe. Yo no sé si voy a herir susceptibilidades por ahí, pero es que las mamás somos un poquito más educadoras con nuestros hijos y los papás un poquito más frescos, más alcahuetas. Pues sí, nada que hacer ahí. Las cosas como son, nada que hacer ahí. Dejemos los niños con el papá una tarde y le preguntamos qué comieron, a ver qué nos responden. Papitas fritas. Papitas fritas. O grispetas, sí. Vamos por la próxima. Explicar lo importante que es saber ganar y saber perder. Esta me pareció muy interesante, Juan. Pues sí. Dentro de ese mundo de cómo uno como padre quiere enseñarle a los hijos a montar en bicicleta, desarrollar un deporte, una actividad extrema, pues esto es como un tema que se viene a colación y es frente al perder, pues nos enseñar a que sepa perder y a saber ganar. Así es. ¿Cómo ves esta? Sí, el sentido de aprender y ganar, pero como ellos son un poquito más complacientes, a veces no le enseñan al niño la tolerancia a la frustración y eso es importantísimo. La persona que no tiene tolerancia a la frustración es muy difícil que después en la vida laboral surja porque siempre va a querer todo, todo súper, súper fácil. Gloria, esto que acabas de mencionar tiene que ver también con el tema que estamos tratando hoy. Sí, porque tiene que ver con la autoestima, con el amor propio y obviamente pues con estas situaciones difíciles que muchas veces lo que hacen es que estas personitas se vuelvan víctimas y no enfrenten responsabilidades. Exactamente. Entonces no aprenden a tolerar. Supone cuando al niño se le complace mucho, principalmente con situaciones económicas, él supone que todo en la vida tiene un precio y lo esencial en la vida no tiene precio. Entonces aprenden a ser muy manipuladores y no crean tolerancia a la frustración porque lo esencial de la vida no tiene precio. Usted no dice déme 500 millones de amor. Y usted paga un cartón, un título, pero usted no puede comprar la inteligencia. Y usted puede comprar una mansión, pero no un hogar. Muy bien, muy bien. Esto ya va llegando poco a poco a su fin. Hemos recibido algunos otros mensajes. No podremos leerlos todos. Algunos también nos han solicitado agregarlos a la tribu. Genial. Entonces nos vamos a ir a unos mensajes institucionales y regresamos con las conclusiones del tema y algunas preguntas que podamos entonces resolver con nuestra invitada. Ya regresamos con más En Apuros. Estás viendo En Apuros. En cada niño se debería poner un cartel que dijera Tratar con cuidado contiene sueños. Marco Badial. Y continuamos En Apuros. Y como lo habíamos dicho, tenemos unas preguntas que nos han enviado por nuestro WhatsApp pendientes por responder. Tenemos esta, por ejemplo. Hola, deseo que se encuentren muy bien. Esta pregunta nos la envía Andrea. Andrea, quiero preguntar, tengo cuatro hijos, pero una de mis hijas no le importa su presentación personal, ni su aseo, ni el de su cuarto. Tiene ya 15 años. Lo converso con ella, le digo lo importante, lo bonita y el amor que le tengo, pero me contesta que no le importa lo que yo piense. Y aquí ya lo está, es un caso similar al que ya estamos hablando de otro de nuestros clientes. Eso, esa es falta de cuidado de sí. Y esa falta de cuidado de sí está evidenciando varios aspectos. Uno, que mentalmente puede estar iniciando una adolescencia crítica. Porque como en la adolescencia hay que elaborar tres duelos por la identidad de niño, por la expresión corporal y por el dejar a los padres de la infancia, entonces también puede ser una forma de ella contrarrestar o confrontarle la norma a los padres, en este caso a la madre. Y está evidenciando que frente a su femenino, o sea, lo que ella tiene, de ella se va a evidenciar en esta etapa de la vida, ella está teniendo serias dificultades y bastantes con la norma. Bastantes con la norma. Bastantes. Luisa, ¿tiene una pregunta? Sí, yo sí quisiera que Gloria nos compartiera a todos los que están conectados con nosotros. Entonces, una vez se dice, bueno, reconocí que me abandoné a mí misma, ¿qué debo hacer? ¿Por dónde empezar? Yo le dije que este tema va para muchos aspectos. Lo primero es empezar a trabajarse su autoestima. Su autoestima es empezar a valorarse en los logros de sí mismo. Pero eso no es soberbia, o sea, una persona pedante y soberbia no tiene autoestima. Una persona que todo el tiempo diga, es que yo soy lo más inteligente, es que yo soy lo más bonito, tiene lo contrario, baja autoestima. Porque la autoestima incluye la vinculación conmigo mismo para poder tener la vinculación con el otro. Si yo no me vinculo bien conmigo misma, o sea, no tengo aceptación por mí misma, la aceptación y el vínculo que yo voy a hacer con el otro siempre va a ser de confrontación y de crisis. Segundo, aprender habilidades y competencias sociales, pero en relación a ella misma. Porque la persona que tiene fobia social, fobia escolar, fobia escénica, tiene dificultades en sus habilidades, en sus competencias sociales y en sus habilidades sociales. Pero detrás de eso tiene mucho problema de aceptarse a sí mismo. Entonces, lo que siempre va a sentir es la censura. Lo tercero es entender, para ella irse reconociendo, porque cuando hay mucho descuido de sí, la persona, como decía ahorita, se ha puesto como esta es la persona y este es el otro. Entonces, él siempre se ha puesto en un lugar de minusvalía frente al otro. Entonces, cualquier tipo de comunicación con esta persona siempre va a tener la idea de que la van a censurar, que la van a cuestionar, que la van a confrontar. O sea, es tanta la minimización que lo que se ve reflejado en el otro cree que es para sí mismo y lo que el otro expresa es de su sí mismo. Entonces, otra es, sería empezar a entender que esos comentarios del otro son del otro, por el otro y para el otro y no formárselo sobre sí mismo, porque la palabra dicha nunca se devuelve. Si tú dices algo positivo, ya tuvo un efecto en la persona. Si tú dices algo negativo, ya tuvo un efecto en la persona y ambos parten de tu mismidad. Tercero, darse espacios para estar consigo misma o consigo mismo. Es decir, la gente dice que le teme mucho a la soledad, pero la soledad no es cuestión de gente. La soledad es el miedo de yo estar con yo, o sea, de mí mismo estar con mi yo, porque el mí es lo que se exterioriza, el yo lo interno. Entonces, es el miedo de estar consigo mismo, entonces, enfrentarse a espacios de estar consigo mismo. Otro sería pensar en los que quiero y empezar a realizar esos que quiero para tener un lugar y un espacio. Otro, empezar a ponerse límites a sí mismo para poder aprender a poner límites con el otro y hacer muchos ejercicios que tienen que ver con crear una mentalidad más positiva frente a la vida, porque cuando hay mucho abandono de sí mismo, hay mucha negatividad frente a la vida, porque la mentalidad es siempre del atropello, de todo cae en mi contra, todo cae en mi contra. Y reanalizar muchas situaciones de su personalidad, de su nivel de merecimiento con el otro, porque es que la vida nos da lo que nosotros creemos que merecemos. Entonces, si yo no merezco una buena oportunidad, la vida no me va a dar buenas oportunidades. Entonces, estar revaluando todo eso. Y por último, analizar que buena parte de lo que ha construido de su vida, el 99%, han sido pensamientos de ideas irracionales o de constructos que trae desde su primera infancia, que eso no es la realidad. Que eso que está construyendo de su vida y que ha hecho de su vida son imaginarios y como son imaginarios, que ha vuelto pensamientos, eso también se puede cambiar. Gloria, una pregunta. Yo he estado aquí pendiente de los mensajes que nos han llegado y no quiero dejar a nadie en visto. Entonces, en medio de mi despiste puede que de pronto ya hayas dado respuesta a lo que te voy a preguntar. Pero de pronto me la podrías dar a manera general o concisa. Pero si yo me abandoné a mí mismo, ¿cómo puedo encontrarme a mí mismo? ¿Cómo puedo encontrarme a mí mismo? Valorándome a mí mismo, o sea, empezando a Descub, por ejemplo, un ejercicio que yo le recomendaría a las personas es que todos los días evalúe el día. Entonces, al evaluar el día, a ver qué fue lo esencial que hizo hoy Juan Pablo, estuvo muy emocionado en el programa En Apuros. Entonces, Juan Pablo es una persona alegre y va escribiendo eso. Y eso lo va leyendo y lo va releyendo, entonces se va renombrando. O sea, para abandonar, para dejar de abandonarse a sí mismo hay que renombrar su sí mismo. Y su sí mismo es sus pensamientos, sus acciones y como el lugar de dignidad que se da con él. Entonces, es renombrarse. Genial, genial. Y yo creo que esta pregunta que nos llega por WhatsApp de pronto no está en el contexto de nuestro tema hoy, pero aún así queremos dar la oportunidad a nuestro televidente que quiere reservar su nombre. Yo lo llamaré Jacinto Asdrúbal. Entonces, Jacinto Asdrúbal nos dice, si soy hijo, yo tengo esa habilidad para mezclar esos nombres, por Dios, si soy hijo sustituto y quiero estar con mis padres, ¿a qué edad puedo tomar mis propias decisiones? O sea, está dando directamente a qué edad los niños pueden tomar sus propias decisiones y no depender de los papás. Las propias decisiones los niños los van a empezar a tomar desde pequeño. Es que ustedes de pequeño ven el carácter del niño, ¿ya? Lo que pasa es que él, como está en su condición de fragilidad, el papá lo va a determinar, ¿ya? Él va a decir, es que yo no quiero ese deporte, yo quiero este otro o yo no quiero deporte. Esa es una decisión que él está tomando. Pero ahí como todavía está en ese estado de codependencia. Entonces, las decisiones se afianzan y se empiezan a determinar precisamente en la adolescencia. Pero es que la adolescencia es adolecer de madurez, o sea, no tener la capacidad de madurez. Entonces, las decisiones se pueden tomar toda la vida. El determinar sobre ellas empieza a asumir acciones en la adolescencia, que ahí es donde usted decide si es profesional, qué profesional va a ser, decide aspectos de su vida íntima y muchas otras cosas. Pero ya propias, propias de la vida implica cuando usted puede tener totalmente su autonomía. Es decir, cuando usted no tiene dependencia del otro, porque hay decisiones que implica dependencia del otro. Eso es un tema largo, eso es un tema para un programa, Juan Piz. Es más, y para ayudarle a nuestro televidente, a Jacinto Esdrúbal, tenemos el programa de Patria Potestad, que está allá en nuestras redes, en YouTube, y ahí puedes encontrar toda toda la información, lo que es jurídica y psicológica de lo que fue ese tema, con respecto a esas decisiones de cuándo ellos pueden decir, es que yo me valgo, yo decido. No, pero es que en cualquier momento lo va a poder hacer. Ajá. Pero dentro de la normatividad colombiana, pues a los 18 años, pero... Eso. En cualquier momento, toda la vida es toma de decisiones. ¿Dónde te pueden encontrar? Los niños de la calle que tomaron decisiones a edad temprana, yo no quiero estar aquí, estoy en la calle, eso ya es una decisión. Mira, por Facebook aparece mi nombre completo, Gloria, Genia Encapié Rivera, lo mismo en... En Instagram. En Instagram, lo que ahí se agrega es psicóloga, y ya mi celular que también figura ahí en Facebook. Perfecto. Muy bien, Gloria, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Con mucho gusto. Y seguramente vamos a tener muchos otros temas así contigo. Así es, se nos acaba el tiempo y recuerden que todo va a estar bien y que la cita es con nosotros de lunes a viernes aquí en Apuros. Gracias por acompañarnos. Un abrazo. Chao. 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 Gracias por ver el video.